Les platico de la película Nothing is Impossible, género, drama, deporte. Scott Beck es un hombre que trabaja como conserje en una secundaria, pero hace muchos años fue un buen jugador de básquetbol, ganó sus buenos trofeos, estuvo en la NBA, tuvo su buena época de gloria, pero en la época actual pues tiene deuda, se siente un hombre fracasado. Y su amigo Nick, que trabaja ahí como entrenador de un equipo de básquetbol de ahí de la escuela, siempre trata como que de ayudar a Scott, como que de animarlo para que salga adelante, para que recupere su vida que tuvo y en lugar de estar ahí trabajando como conserje, pues tenga un mejor futuro. De hecho tiene, aparte de las deudas de que no puede pagar ni la renta, pues su coche se la pasa descomponiéndose, entonces Nick le ayuda mucho a Scott y Scott como que no le da mucha importancia. Y su exnovia de Scott, que se llama Ryan, es dueña de un equipo de básquetbol que el padre de Ryan le heredó. Y entonces ella está, como que está también pasando una mala racha con su equipo de básquet y no quiere pues que ahora sí que vaya fracasando porque ya tuvieron malos juegos, entonces necesita ella como que unas nuevas ideas para surgir como que de la ceniza. Bueno, vuelva a tener la gloria a su equipo de este Ryan. Entonces ella convoca a unas como que pruebas, a gente como que a pruebas abiertas para que cualquier persona que quiera se inscriba y pueda a lo mejor competir en el equipo. Ahora sí que en juegos ya internacionales, bueno, de la NBA. Y entonces Nick le dice a su amigo Scott que por qué no hace las pruebas, a ver si puede volver a como que a jugar básquet y volver a como que a tener esa racha de buenas épocas. Y él al principio como que no quiere, pero pues bueno, total que sí se inscribe para las pruebas y ahí se encuentra precisamente con su exnovia. Su exnovia casi casi le dice que qué hace ahí porque pues Scott ya casi va a cumplir los 40, ya no es un chavo joven. Entonces como que también el que ya esté mayor de edad, pues como que ve así como que es una desventaja porque pues pueden llegar chavos como que con mejor condición o como que con más experiencia porque pues hace mucho que Scott ya no juega y pues no tiene la misma condición que las otras personas. Pero aún así hace las pruebas y lo hace muy bien, pero el entrenador que se llama Russell no le parece mucho que este Scott esté ahí porque también lo ve así como que pues ya estás grande para estar aquí como que compitiendo, ¿no? O sea, como que es un, ahora sí que un juego para más jóvenes y luego como que lo humilla a este Scott, pero aún así él decide pues seguir con las rondas, ahora sí con las eliminatorias, las va pasando una tras otra y de hecho como se encuentra precisamente con su exnovia Ryan, que es la dueña del equipo, pues ahí vuelven a tener como que su acercamiento y entonces su, ahora sí que el socio o la persona que trabaja con Ryan, que se llama Archie, aprovecha la publicidad para como que tengan más éxito y que puedan a lo mejor generar más entradas, más ganancias y entonces Archie le dice a Ryan que aproveche que Scott está ahí como que haciendo las pruebas para su equipo, para que otra vez los vean juntos, les tomen fotos, salgan de la publicidad y como que ella se aproveche de Scott, del noviazgo o a lo mejor la relación que tuvieron hace muchos años y como que la están retomando y entonces así como que vuelva a tener más publicidad su equipo, entonces, pero Ryan a la vez pues se siente mal de estarse aprovechando de Scott, Scott como que se siente ilusionado de que pueda volver a jugar básquetbol porque pues era su gran ilusión y aparte pues era su vida, nada más que pues había dejado, por razones que sean, él había dejado todo lo del básquet por las razones que fuera. Y a su vez en la escuela, tanto a Scott como a Nick lo aprecian mucho los chavos porque saben que Scott es un buen entrenador, entonces luego Nick le pide ayuda a Scott para que entrena a los chavos de la escuela en básquetbol y la verdad es que Scott sí es un buen entrenador, entonces pues ahí están apoyándolo también a este Scott, de hecho hasta los chavos de la misma escuela le regalan unos tenis para que vaya a las competencias este Scott, como que para que pase las eliminatorias y llegue a jugar en el equipo y vuelva a jugar en la NBA. Entonces pues la película está bonita, sí me gustó, sí tiene su parte sentimental, emotiva, de que bueno tiene sus altos y bajos en los de que pierde la fe, pero después como que sus amistades y todo le piden a Scott como que no pierda la fe y que siga adelante, que le sigue echando ganas, entonces como que es para que se superen a sí mismo y así que retome como que la vida que tenía antes y vuelva a triunfar. Entonces pues es una película de superación personal, me gustó, es una película de deporte, entonces pues a las personas que les gustan las películas sentimentales, emotivas, de deportes, pues véanla. Yo se las recomiendo, nos vemos para la próxima.